Estamos en el cuarto domingo de Pascua y pues ya han pasado cuatro domingos de la resurrección que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo queda después el quinto domingo y luego ya el jueves de la ascensión estamos hablando pues de cuarenta días que pasaron de la resurrección a la ascensión donde nuestro Señor pues se siguió instruyendo a los apóstoles sobre lo que habían de hacer en la iglesia que nuestro Señor había fundado la iglesia católica ya desde antes de la resurrección todos los que presenciaron la predicación de nuestro Señor pues quedaban prendados de para empezar nomás de la presencia de nuestro Señor el porte que tenía y además también de el trato que tenía hacia los pueblos pues no sé no se dirá mucho menos de la doctrina y los milagros que escuchaban de él que miraban de él tan así que escapó de los labios de San Pedro pero nuestro Señor en estos el cuarto domingo de Pascua y el quinto domingo de Pascua pues vemos que ya se está despidiendo tan así que en el evangelio de hoy dice conviene que yo me vaya los apóstoles no querían que se fuera porque estaban pues muy acostumbrados a su real presencia a su divina presencia que estaban gozando como quien dice de un cielo anticipado porque estaban gozando de la presencia de nuestro Señor resucitado glorioso su cuerpo y gozaban de su presencia pero nuestro Señor les dice conviene que yo me vaya para que les envíe al paráclito al Consolador Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a venir no solo sino con sus dones de ahí que reflexionemos un poco en este domingo y en toda la semana sobre la importancia que tienen los dones del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas que nuestro Señor y la Santísima Virgen María pues hagan fructificar esos dones del Espíritu Santo que tenemos al tener la gracia como el alma dice el Padre Nierenberg como el alma da el ser al hombre y después de ella salen las potencias que guardan un orden determinado entre sí así también el Espíritu Santo da la gracia que nos concede el ser divino y de la gracia dimanan diversas virtudes que son las virtudes infusas y los dones que son los siete dones que estudiamos en el Catecismo ordenados según en dignidad pero que todos juntos hermosean más el alma de estos siete dones pues uno se refiere a la perfección al entendimiento otros a la voluntad cuatro son los dones que ilustran el entendimiento y tres son los dones que mueven la voluntad a obras excelentes y divinísimas el don de la sabiduría sirve para ilustrar el alma para el conocimiento de Dios y sus divinos atributos el don de la ciencia para conocer las criaturas para usarlas bien y hacer juicio acertado de ellas el don del entendimiento para penetrar los misterios divinos el don de consejo para usar con prudencia en orden a lograr bien de todos estos divinos conocimientos y así estos cuatro dones consuman una prudencia divinísima y perfeccionan la parte intelectiva del hombre con las virtudes que están que están en ellas los otros tres dones perfeccionan a las virtudes de la fortaleza la templanza y la justicia esto es la parte apetitiva y sus virtudes el don de la fortaleza menospreciando los temores del mundo perfecciona la virtud la misma virtud del apetito irascible el temor de dios perfecciona la templanza y las virtudes derivadas de la templanza residentes todas en el apetito conscupisible el don de piedad perfecciona la voluntad y la justicia por su parte san gregorio magno dice que los dones proporcionan también esfuerzo contra las tentaciones principales dan sabiduría contra la simpleza entendimiento contra la rudeza dan consejo contra la precipitación dan fortaleza contra el temor vano dan ciencia contra la ignorancia dan piedad contra la dureza dan temor de dios contra la soberbia por su parte esa buena aventura no solo dice que no solo esfuerza las virtudes y defienden de los pecados sino que además quitan los impedimentos del camino de la perfección cristiana así tiene contra las inclinaciones de soberbia el temor de dios contra la envidia el don de piedad que le inclina a la caridad con los hermanos contra la ira o locura del ánimo el don de ciencia contra la pereza el de fortaleza que la vuelve robusta y ágil para las cosas de dios contra la avaricia el don de consejo que la abraza a la pobreza y despega de los bienes de la tierra contra la gula el don de entendimiento que disipa las tinieblas con que este vicio agrava el alma contra la lujuria el don de sabiduría quien no se anima quien no se admira cuán hacendoso y trabajador está el espíritu santo en el alma que está en gracia si ella no lo estorba quiso nomás esta observación del padre Nierenberg porque a veces bueno cuando llega ya se acerca todavía más el tiempo de la venida del espíritu santo la fiesta de pentecostés pues le recordamos a ustedes esta novena que hay que hacer para pedir los dones del espíritu santo pero resulta de que ya los tenemos desde el día de nuestro bautismo porque no solamente se borra el pecado original con el sacramento del bautismo sino que viene la gracia adornar el alma y con la gracia el padre el hijo y el espíritu santo vienen a inhabitar en el alma o sea la hacen su morada y están ahí como en un trono y con el espíritu santo pues él se trae consigo sus siete dones así que adorna el alma con las virtudes infusas y con sus dones pero va creciendo aquel niño que ha sido bautizado y pues una vez es que dice pues no se le ve que esté la gracia porque de repente anda muy traviesito anda peleándose con sus hermanitos o anda muy mentiroso por qué no se desarrollan los dones del espíritu santo por qué no se ven sus frutos aquí lo dice el padre Nierenberg quién no se admira cuán hacendoso y trabajador está el espíritu santo en el alma que está en gracia si ella no lo estorba y cómo estorbamos sus efectos su trabajo en nosotros cómo lo estorbamos pues con el pecado con el pecado venial lo corremos totalmente de nuestra alma y con el pecado venial estorbamos su trabajo en nosotros su desarrollo en nosotros así que ya lo saben en lugar de correr al espíritu santo con el pecado mortal hagamos un buen arrepentimiento una buena confesión para que vuelva con la gracia el padre el hijo el espíritu santo y con el espíritu santo sus siete dones que vengan otra vez a adornar nuestra alma que no va a ser un simple adorno sino que también va a empezar a desarrollarse si no ponemos estorbo a ellos con el pecado venial por eso es que además de luchar contra el pecado mortal también vamos a ser muy cuidadosos para evitar el pecado venial reflexionemos un poco pues sobre esto sobre lo terrible que es el pecado venial para nuestras almas el pecado venial es ofensa e injuria a Dios de parte de una criatura que le ha colmado de beneficios para que vean ustedes el tamaño de la ingratitud de nosotros para con Dios que tantos beneficios nos ha colmado vean ustedes esta comparación esta triste comparación unos padres de familia papá y mamá que se dedican por entero a sus hijos y que hacen lo alimentan lo llevan a la escuela tratan de que no le falte nada le lavan su ropa le planchan su ropa le dan para gastar el domingo y de repente le dice la mamá ah este faltó algo para el desayuno ve a la tienda a comprar esto y que aquel hijo dice ah yo no voy que vaya mi hermano o ya fui ayer ¿a qué suena eso? a ingratitud de parte del hijo que está muy cómodo o que no le gusta hacer mandados o sea que no es capaz de mortificarse un poco ese desagrado de hacer ciertos quehaceres para responder con gratitud a sus padres pues ahora dejemos esa comparación y vayamos con esta con esta otra triste realidad que con el pecado venial llegamos pues a corresponder con ingratitud todos esos beneficios que nos hace Dios además de la desobediencia incluye desprecio y una enorme desprecio de la amistad divina es una ofensa a Dios y esto basta para que lo consideremos el mayor mal del mundo después del pecado mortal han escuchado bien es el mayor mal del mundo después del pecado mortal así lo dice santo tomás de aquino debe prius homo sustinere mortem cuan peces venial iter debe primero el hombre soportar la muerte antes que cometer un solo pecado venial lo dice santo tomás de aquino doctor de la iglesia que tan tan terrible mal es el pecado venial o sea el mayor mal del mundo después del pecado mortal para reparar el pecado venial no era suficiente las lágrimas del género humano ni los tormentos de los mártires ni las austeridades de los anacoretas fueron necesarias las satisfacciones infinitas de Jesucristo con su dolorosa pasión o sea que no solamente vino a reparar las las dar satisfacción por las faltas del género humano en lo que se refiere a los pecados mortales sino también a dar satisfacción por los pecados veniales el pecado venial es fuente de muchas miserias pues le priva al que peca de especial y benévola providencia con que protege Dios a los que le son fieles en las tentaciones disminuye la liberalidad de Dios por la ingratitud que seca la misma fuente de gracias no refiere San Bernardo disminuye las luces del espíritu y hace menos vivos los resplandores de la fe o sea que es una de las consecuencias de que sentimos la fe casi nos sentimos fe priva de los verdaderos consuelos debilita para hacer el bien y lleva al estado terrible de la tibieza otra de las causas de la tibieza el pecado venial el alma no ha perdido su valor pero tiene lunares que la deforman dice San Cesareo el pecado venial predispone al pecado mortal como la enfermedad a la muerte ayer les platicaba a los niños de catecismo a los que estaban en retiro de primera comunión a ver quién de ustedes quiere estar un mes en el hospital con dolores en el cuerpo conectado a máquinas con suero quién quiere estar así y todos los niños dijeron pues nadie nadie quiere estar enfermo y menos así en una cama de hospital con dolores del cuerpo por todos lados aparatos nadie quiere estar así pero qué pasa con el pecado venial lo despreciamos por ser pequeño porque decimos ah nomás es la enfermedad del alma o sea no me da la muerte al alma o sea puedo comulgar aunque esté aunque haya hecho pecados veniales lo despreciamos porque es pequeño pero nos lleva a esa terrible muerte del alma que es el pecado mortal pocas goteras han derribado grandes palacios una chispa ha producido terribles incendios así la ruina del alma suele tener origen en las fantas pequeñas qué han dicho los santos sobre el pecado venial por ejemplo santa catalina de cena si el alma que es inmortal pudiera morir la vista de un solo pecado venial que manchase su belleza sería capaz de darle la muerte y santa teresa de jesús quiera dios que tuviesen temor no del infierno sino de todo pecado venial que puede ocasionarles mayores daños que todos los demonios del infierno cuántos de nosotros llegamos a tener arrepentirnos arrepentirnos por el temor al castigo que da dios ahí no estamos quitando de raíz el afecto al pecado pero si tuviésemos temor del pecado venial y con más razón del mortal estaríamos quitando de raíz el afecto a esos pecados ojalá que hiciéramos le hiciéramos caso a santa catalina de cena a santa teresa de jesús apreciemos pues los bienes que nos trae la gracia que recibimos después de confesarnos que ahí es cuando recuperamos además de que se nos absuelve de los pecados al llevar nosotros bien esos cinco pasos esenciales para confesarnos además de que se nos absuelve de los pecados recuperamos la gracia y con ella la amistad divina y con ella que esté en nuestra alma como en un trono el padre el hijo y el espíritu santo y con el espíritu santo sus siete dones pues no pongamos trabas no pongamos obstáculos al desarrollo de esos dones con el pecado venial sino que lleguemos a también a a evitarlo para que se desarrollen esos dones y que realmente podamos avanzar en la perfección cristiana que dios nuestro señor y la santísima virgen maría y san jose nos ayuden en estos santos propósitos así sea en nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén como se en el padre